¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana de muchas nubes, la que hemos tenido en muchos puntos del territorio, nubes bajas que se han ido desplazando además a otros puntos de la geografía, aunque por la tarde esos cielos van a estar más despejados, a excepción del extremo norte, donde seguiremos hablando de algunas lloviznas. Todo ello con unas temperaturas mínimas nuevamente muy bajas. Destacamos solamente ese grado positivo en los termómetros del puerto del Pico, en la provincia de Ávila o 5 grados, en Navas Frías, en Salamanca. Mañana nos cruzará un frente que dejará otra vez un aumento de nubes y de nuevo hablaremos de algunas precipitaciones, pero de momento vamos a ver alguna de las imágenes que nos mandan cada día. Hoy día concretamente viajamos hasta la comarca de la Carvalleda, en Zamora, concretamente a la localidad de Muelas de los Caballeros. Fotografía que nos manda Julia y además con una mínima hoy muy baja también por aquí de 7 grados máxima, que apenas llegará a los 20 grados con intervalos nubosos que se mantendrán también durante la próxima tarde. Como les decíamos, en las últimas horas se han vuelto a registrar precipitaciones, lluvias, sobre todo en la jornada de ayer, nuevamente algunas acompañadas de tormentas, sobre todo en la provincia de Salamanca. Destacamos la provincia de Salamanca, precisamente esos 16 litros en Pedrosillo de los Aires, 15 litros en Villablino, 14 en Líceras en Soria, 12 en Palacios de la Sierra. La provincia de Burgos, 11 litros en La Pinilla, 10 litros en Belilla del Río Carrión. Hoy ya tenemos muchas menos lluvias, pero todavía registraremos algunas en puntos del extremo norte y como les decíamos, amanecíamos con abundantes nubes bajas, sobre todo en puntos del oeste, también en León, en zonas de Ávila y de Segovia. La provincia de Soria también nubes, cielos bastante grises. Esas nubes se han ido desplazando a lo largo de la mañana, pero por la tarde se van a ir rompiendo, dejando cielos en general bastante más despejados. Por lo que el pronóstico para esta tarde nos habla de tiempo más tranquilo, aunque todavía tendremos algunas lluvias en el extremo norte y estamos pendientes, sobre todo en la jornada de mañana, de la llegada de un frente atlántico que irá barriendo la comunidad, trayendo otra vez un aumento de nubes y algunas precipitaciones, como veremos enseguida. De momento esta tarde volvemos a hablar de lluvias, pero ya muy débiles, muy anecdóticas, que todavía podrían afectar puntos de Sanabria, del Bierzo y en general en las montañas de todo el extremo norte. En el resto ya esta tarde un tiempo mucho más tranquilo y mucho más estable. Mañana nos cruza ese frente, si vemos la precipitación para la jornada de mañana, ya a primeras horas de la mañana esas lluvias apareciendo en puntos de Sanabria, en el Bierzo y en las montañas del norte. Conforme avance la mañana ese frente irá barriendo toda la comunidad. Eso sí, es un frente de nubes que llega muy desgastado, por lo que en el resto del territorio esas precipitaciones van a ser más bien anecdóticas. Con unas temperaturas máximas que mañana tendremos más nubes, por lo tanto vuelven a bajar esas máximas ligeramente en muchos puntos. Volvemos a ver esos tonos verdosos, máximas mañana que apenas superarán los 20 grados e incluso con esos flujos del norte, máximas bastante frescas. En el norte de León, de Palencia y de Burgos incluso quedándose alrededor de los 15 o 20 grados el domingo, tiempo más estable, temperaturas recuperándose en muchos puntos. Vemos ahora las máximas pronosticadas para la jornada del domingo, máximas de nuevo que se acercarían o superarían en gran parte del territorio los 25 grados. Con esta situación, por lo tanto, esta tarde esas nubes bajas que teníamos durante las últimas horas van a ir abriéndose, tendremos por lo tanto más sol. Sin embargo, esos cielos siguen bastante cubiertos en Sanabria, en puntos del vierzo de la montaña leonesa, también en la montaña palentina, alguna precipitación muy anecdótica en el resto, nada de precipitaciones. Ya destacar esos vientos del oeste todavía con alguna racha moderada y temperaturas máximas quedándose en esos 23 en Valladolid, 23 también en Zamora, algo más bajas en puntos del norte con esos 21 grados en los termómetros de León. Y mañana sábado en nuestro país una situación inestable gracias a ese frente en puntos del extremo norte. Atención con esas lluvias localmente persistentes en el entorno del Cantábrico, también precaución con las tormentas en el norte de Huesca. Podrían ser localmente fuertes por allí y en el resto del país, sin embargo, hablamos de un tiempo más tranquilo, solamente algunas pinceladas de nubes altas, lluvias también. Otra jornada más en el norte de las Islas Canarias y temperaturas que siguen muy similares. Ambiente cálido nuevamente ya en puntos del sur, donde vamos a volver a superar la barrera de los 30 grados. Y mañana en nuestra comunidad cielos variables por la mañana, más encapotados con el paso de ese frente por la tarde, sin embargo, tiempo más tranquilo. Pero vamos a verlo con más detalle en León. Amaneceremos ya con los cielos cubiertos y con esas primeras precipitaciones afectando al Bierzo y a toda la montaña León. Esas precipitaciones por allí además podrían permanecer también por la tarde en el resto. Sin embargo, precipitaciones muy escasas por la mañana y cielos más despejados, tiempo más tranquilo de cara a la tarde con temperaturas, eso sí, todavía bastante bajas. Ni siquiera llegaremos a los 20 grados, 18 de máxima en Astorga, 17 en La Pola de Gordón, 16 de máxima en los termómetros de Valdelugueros. Y en Palencia y Burgos una situación muy similar. Ya por la mañana aparecen las primeras lluvias en la montaña palentina, también en las merindades y en el condado de Treviño. En el resto esas precipitaciones van a ser mucho más débiles y van a ir desapareciendo por la tarde, a excepción de puntos del norte donde podrían permanecer también en la segunda mitad del día. Con temperaturas que también bajan ligeramente, aún así superaremos los 20 grados, 22 en Palencia, 23 en Fromista, 22 de máxima también en los termómetros de Lerma. Y si vemos el tiempo de Segovia y Soria, destacar también ese aumento de las nubes a lo largo de la mañana. A partir del mediodía tendremos algunas lluvias muy anecdóticas, eso sí, más bien cuatro gotas. Si acaso precipitaciones un poco más destacadas en puntos del norte de Soria, aunque desaparecerán rápidamente. Y al final del día por aquí también se irán abriendo grandes claros con temperaturas que superan los 20 grados, 23 en Cantalejo, 21 en Riaza, 21 en San Leonardo de Yagüe. Mínimas todavía por debajo de los 10,9 grados en los termómetros de Almazán y en Salamanca y Ávila. Lluvias, eso sí, muy débiles ya por la mañana entrando por el oeste de Salamanca. Se irán distribuyendo por las dos provincias conforme avance la mañana. Por la tarde esas lluvias ya desaparecen y los cielos se irán abriendo. Por lo tanto, tarde mucho más soleada con temperaturas superando los 20 grados, 23 en Alba de Tormes, 21 en Piedraíta. Necesitaremos todavía la chaqueta a primeras horas de la mañana con esos 8 grados en Tamames. O los 9, por ejemplo, en Ávila Capital. Y finalmente en Zamora y Valladolid, misma situación de aumento de nubes. Primeras lluvias apareciendo por la mañana en Sanabria, desplazándose hacia el este conforme avance la mañana. Frente que, como les decíamos, llega muy desgastado, por lo que esas lluvias van a ser más bien anecdóticas. Y por la tarde también abriéndose claros por estas dos provincias. Con temperaturas que llegan a los 20 en Alcañiz, es de máxima 23 en Tordesillas. Y mínimas alrededor de los 10 grados. Y el pronóstico para los próximos días. La jornada del domingo, en general, tiempo más tranquilo. Todavía precipitaciones gracias a esos flujos del norte en todo el extremo norte. En puntos también del sistema ibérico. Con temperaturas que siguen todavía bastante bajas, incluso por debajo de los 20 grados en el norte. Y acercándonos ya a los 25 en el resto de la comunidad. La semana que viene comenzaremos la semana, el lunes, con una situación muy parecida. Todavía algunas llovizas, muy poca cosa en el norte y en puntos de montaña. En el resto, mucho más sol y temperaturas de nuevo acercándose a los 25 grados. Y para ir terminando, le recordamos, como siempre, que pueden mandar sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de Twitter y a nuestro correo, el tiempo, arroba, rtubecil.es. Empezamos con este bonito arcoiris captado por Marina Rodríguez desde Villalobón, en Palencia. Más imágenes de estos intervalos nubosos con lloviznas durante las últimas jornadas en Bercero, Valladolid. Imagen de Luis Ángel Sanz. Bonita cortina precipitación captada en Medina de Pomar, en Burgos. Esas precipitaciones todavía se podían repetir los próximos días por esta zona fotografía de Iker Fernández. Más imágenes de estos cielos variables, en este caso, desde Belilla del río Carrión, donde también podríamos tener algunos chubascos. Fotografía de Adérito Calderón. Espectacular imagen con estas nubes de tormenta que nos han afectado en los últimos días en la provincia de Zamora, captada por José Andrés Bizán desde Almaraz de Duero. Por nuestra parte aquí lo dejamos. Recuerden, por lo tanto, tenemos por delante un fin de semana todavía de algunas nubes, algunas lloviznas y de ambiente fresco. Que acaben de pasar una feliz tarde.